Señoras, señores, viva la alegría, la libertad. Volvió al azul, le volvió cacó. ¿Lo tenés recontrahecho el orto? ¿Que nunca le hicieron el orto? Silvia, yo te lo hice. En el balcón de mi casa, Silvia. Pero no me sentí ni la mineta, boludo. Pero hablá claro, Silvia. Te lo pido, por favor. Pero vos... La verdad, Silvia, reconocelo. Reconocelo vos. ¿Por qué no decíslo? Nos conformamos con un dedito, acordate. ¿Qué dedito? Con un dedito tuyo. Silvia, ¿por qué esto está mal? Me... Me cargaron... Me encima vos querías un dedito mío y yo le dije... Silvia, me cargaron... Yo no soy puto, Silvia, pará. Vos das y recibís. Ah, qué hija de puta. Sí, vos das y recibís. Vos tenés el forro. No digas que no, ¿eh? ¿Yo ahora soy puto? No, tenés el forro. ¿Ahora no estoy en el minuto? Sí. Ah, no. ¿Yo me la gastro? Sí, sí, sí. Marcaste una época. Fuiste gloriosa. Y la sigo marcando y la voy a seguir marcando. La que no la va a marcar sos vos, mi amor. Pero si yo hoy no te puede coger nadie, Silvia. Ah, eso es lo que vos pensás. Anavela, vos como mujer, es incogible esta mujer. No, no, Pino. Después de lo que está pasando que voy a... No, pero vos... Anavela, yo conozco esta vagina. El chuca la puede bailar una bailanta. Una bailanta. Sí. No. Sí, sí, la conozco bien. Creo que seguís enamorado de ti. No, enamorado, la quiero mucho. Pero la nieve me la querés poner. Sí. Y es muy... Creo que... Obvio le seguís... Le seguís a la nieve. Pero la nieve me la querés poner. Sí. A ver si siento algo, a ver, a ver, a ver. A ver si se siente algo. A ver. No me lo puedo creer. ¿A vos te parece? Anavela, esto no lo vi nunca. Es muy puta Anavela esta mujer. Esta mujer es muy puta. No sentí nada. Me da a transpirar el teclado de puta. Mirá. Me caro. Encima cuando te asfribe se le paga. ¿Está algo que estoy pidiendo, por favor? No, no me voy a meter en un tema entre ustedes. No me voy a meter en un tema. No, no, estás tocando. No me voy a meter. Se estoy secando porque... No, yo no lo puedo creer, a ver. Ay, papita, dame un besito, a ver. Ay, qué... No, no, no.